Aquí le voy a pasar la cámara al güero cabaretero porque tiene unas importantes pruebas que tenemos aquí con nosotros, porque nosotros cuando hablamos, hablamos con los pelos de la burrita en la mano. Adelante, güerito. Señoras y señores, Paulina Rubio dio positivo y no de coronavirus, positivo. Aquí están los récords de la corte de la Florida, porque colate, después del live que hizo Paulina, donde parecía que se estaba dando un pase de cocaína, ¿pidió una revisión médica? Claro, pido la palabra en esta mesa redonda. Ojo, no decimos como lo dijo toda la prensa y todo el mundo que envió, pues cuando se agachaba así como para aspirar. Directamente les vamos a recordar que un juez, un juez le dijo, yo lo que vi fue a una mujer aspirando. Y por lo tanto, a pesar de que todos los alegatos de colate lo mandaron al cucufacto, o sea, no le hicieron caso, a pesar de eso, el mismísimo juez dijo, cuando usted esté cerca de los niños, en este caso del niño de colate, prohibido tener bebidas alcohólicas y sustancias. Ni consumir sustancias tóxicas delante del niño. Andrea, que comparten en Miami, colate está preocupado por esto, y se hicieron nueve análisis toxicológicos. Lo que dio es un positivo de marihuana, iba a decir coronavirus, de marihuana que consumió en Los Ángeles en febrero. Pero, ojo, que la consumió en febrero, aquí en Los Ángeles, dice el abogado, porque aquí es legal. Qué casualidad que ella vive en Miami y consume en Los Ángeles. Bueno, y hay que acordarnos, mi querido güerito cabaretero, que no es la primera vez que a Paulina Rubio le sacan este tipo de trapitos al sol. No es la primera vez que compruebas, le comprueban que está, pues, por ahí tronándoselas, como se dice coloquialmente. No, a ver, que haga lo que quiera, pero no adelante de los niños. ¿Y quién cuida a Andrea, ese niño? Porque colate también cree que hay mucha gente que maltrata a Andrea, que Andrea no quiere regresar a la casa de Paulina. Hay muchas cosas, y además Paulina tiene problemas con Jerry Basúa, con el otro niño. No, y sabes también qué dice el mismísimo colate, comadritas, escuchen esto, que la mismísima abuelita de Batman, o sea, la abuela Susana, dos amantes, se supuestamente maltrata al pequeño. Correcto. Entonces, cuando va, después de todas estas imágenes que recorrieron el mundo, colate diciendo, ahora sí me van a hacer caso. Lo mandaron a volar, y aparte lo criticaron que no trabaja, que lo que quiere es que lo sigan manteniendo, y un montón de cosas. Bueno. Pero. Pero vamos a ver a colate, porque está con Andrea en este momento, a esta hora, a estar en su casa en Miami, y nos mandó este video en exclusiva. Rompe el silencio. Javier y Lisa, oye, que muchísima suerte, enhorabuena, por estar en esta gran televisión que es Estrella TV. Así que os mando un saludo muy grande desde Miami, aquí donde estamos con cortinas de humo y confesiones innecesarias, pero la vida sigue, y siempre por el buen camino. Les mando un saludo muy fuerte, con mucho cariño, y deseándoles mucha, mucha suerte. Señores y señoras, aquí él dijo una palabra clave, que fue una cortina de humo. De humo correcto. Obviamente, él nos dijo, saben que sí voy a hablar bien con ustedes, pero denme tiempo para preparar, porque no quiero volver a quedar como me hicieron quedar cuando, después de que la vimos ahí aspirando, voy con el juez y me manda a volar. Quiero preparar bien todo lo que voy a decir que voy a hacer, para que ya de una vez por todas se haga justicia. Pero además la plata que gastan en abogado ambas partes, o sea que realmente esto es una tortura para ambos.